Hay una canción muy especial en nuestra carrera, la canción número uno, que nos ayudó a recorrer muchos caminos y nos sigue ayudando a seguir recorriendo. Yo sé que es de su agrado, sé que la han escuchado, la han disfrutado, así que necesito que cantemos a pulmón, así que hasta genero a pulmón, pulmón, así, vamos. Así que manito, en acto, en acto, en acto. ¡Me ayuda! Dice, ey. Y es que tú me pones oro. Ven, déjame pasar, que lo más malo que te pueda hacer es llegarte a amar. No me digas que el globo, que el globo me la entrega, que todo está bien. Tengo dos papeles, regla. ¡Duro, duro! Dame luz verde. ¡Duro! ¡Duro! Y es que tú me pones mucho a trabajar. A todo momento, a todo momento, como si fuera de mí. Ven, déjame pasar, dame la entrada, que lo más malo que te pueda hacer es llegar a amar. No me digas que enojo, tengo los papeles, regla. A mí me afecta que todo está bien No me digas que enojo, tengo los papeles llenas A mí me afecta, ya me lupete Y tú no dices mi vida Y hago que te enamore, te amare No me pares, no me dejes en el retenso Te quiero enamorar, mi vida Y hago que te enamore No me pares, no me dejes en el retenso Te quiero enamorar, te quiero enamorar Que Dios bendiga siempre amarte Tierra bonita, tierra de muchos amigos míos Oye, no, pero darte el varita Y estás a la hora en que yo a ti te conocí Más tú me pides, yo te llamo me así No veo a la hora que digas que sí Te cante amar No me digas que enojo, tengo los papeles en regla A mí te acercas Que todo está bien No me digas que enojo, tengo los papeles en regla A mí te acercas No te acercas Y ahí tienes que acercas Ya, noaje la suave Y d'oce están los chepectudos Los chepectudos de mate Como dice, yo como mi chicle Esa era el iCh Oh my God Oh my God Cuando tengo este cambio Déjame pasar no me pongas No te obraron Que Dios doy ilegal Él tiene como un criminal Con licencia para usted A pasar este retenimiento Yo soy legal Él tiene como un criminal Con licencia para usted Para pasar este retenimiento Con el confrante Déjame lo suja Dígame el pelo si me va a guardar Tú quieres ser parte Yo quiero el pase Eso te puedo sobornar Déjame lo suja Dígame el pelo si me va a guardar Tú quieres ser parte Yo quiero el pase Eso te puedo sobornar Déjame lo suja Dígame el pelo si me va a guardar Que yo soy legal Él tiene como un criminal Con licencia para usted Para pasar este retenimiento Que yo soy legal Yo quiero ver a todo el mundo brincando A todo el mundo brincando A todo el mundo brincando Yo quiero ver a todo el mundo brincando 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 So gloria Ya no te puedo sobornar No te puedo sobornar No te puedo sobornar No te puedo sobrarse No te puedo sobornar No me creo sobornar ¿Por qué te quiero enamorar? Así que Señor, te queremos dar gracias por este hermoso día que nos regalas, por la bendición que nos das, me puedes salir adelante, por la salud, por nuestra fuerza, por nuestro bienestar, mi Señor, gracias, le damos gracias por este don tan bonito que nos regalas, porque hasta el día de hoy no hemos trabajado nunca, mi Señor, nunca, te quiero enamorar. Gracias a mi gente de mate por ese cariño, gracias a mi equipo de trabajo que siempre va donde yo siempre voy, mi Señor, te quiero enamorar. Y hoy te queremos enamorar, mi Señor, la que nos quieres te fue infinita, infinita, infinita. Ay, dame luz verde, mi vida. No, 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 Roja, no, no me pares, no me dejes en el retenso. Ok, Miguel, yo te quiero enamorar, yo te quiero enamorar. ¿Dónde está mi gente de mate? Yo te quiero enamorar, a ti, mi Señor, siempre. Yo te quiero enamorar. Yo te quiero enamorar. Yo te quiero enamorar. Y el aplauso para papá Dios, no para nosotros.